Como parte de las acciones para reafirmar a Ensenada como un municipio incluyente, el gobierno municipal que preside Enrique Pelayo Torres, en coordinación con la Universidad Autónoma de Paja California, presentó proyectos arquitectónicos para beneficio de las personas con discapacidad. Los proyectos arquitectónicos realizados por los estudiantes del sexto semestre de la carrera de arquitectura de la UABC para facilitar el acceso a las personas con discapacidad, abarcan el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, Parque de la Colonia Obrera, Avenida Juárez, Palacio Municipal, así como a las instalaciones de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables. El secretario de Desarrollo Social Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, señaló que el proyecto Ensenada Accesible es para ti, nace por el interés de la actual administración que encabeza Enrique Pelayo Torres de que todos los sectores gocen de inclusión. Por su parte, Oscar Roberto López Bonilla, vicerector Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Paja California, resaltó que para la máxima Casa de Estudios del Estado es fundamental apoyar a estos insumos que ayudan al municipio a tener una mayor calidad de vida.